Muy buenas a todos, estamos por aquí en un nuevo vídeo de Modern Warfare 3 Zombies en el que os traigo el top 5 de armas de esta semana 2 de la temporada 6 de la última temporada de este juego, el cual le hice directo ayer con todas las armas y también aproveché para hacerlo de la lápida ya que como expliqué en el directo no he tenido mucho tiempo esta semana de hacer vídeos y demás y si no hacía el top 5 en directo no me daba tiempo a hacerlo porque perdí la lápida por tema conexión del juego, no mi problema simplemente me pasó el error que parece que le está pasando a mucha gente de que los servidores van mal me lo podéis dejar en los comentarios, a vosotros también os pasa para ver si es a mucha gente y sirve de algo para que lo arreglen cuanto antes aunque sea poca gente igualmente esperemos que lo arreglen cuanto antes aunque lo dicho, estamos en la última temporada del juego, pocas actualizaciones quedan para que hagan pero bueno, confiaremos, como mínimo hasta que salga Black Ops 6 así que eso, dicho esto de la introducción, tenemos por aquí el directo que voy a ir haciendo el resumen desde aquí directamente al principio hice lo de la lápida aquí estuve duplicando los objetos y después estuve probando el arma del top 5 en esta partida en la que dupliqué los objetos que era la X13 la verdad que la puse en el top 5 pero porque me parecía que estaba mejor que la Renetti pero probándola sinceramente ahora os enseño un poco en la zona 3 que hicimos dos contratos de discípulo y uno de Mega Dominación y bueno, contra los discípulos no me convenció nada porque el arma tiene menos alcance que la Renetti entonces al final puse las dos en el armero ahora os las enseño después de la batalla contra el discípulo y la Mega Dominación no os pongo el audio porque como veis estaba yo aquí en el directo con la cámara hablando y tal y bueno, os dejo con la música en el menú de fondo espero que no os importe eso para próximos vídeos o directos pues ya sabéis si hago directo que es lo más seguro porque esta semana tampoco creo que tenga tiempo para hacer el top 5 lo haré en directo el sábado a la misma hora y también haré resumen así que si os gusta la idea y lo queréis apoyar lo del top 5 para que lo siga haciendo de armas en las dos semanas que quedan hasta que salga Black Ops 6 pues agradecería muchísimo todo el apoyo en el vídeo likes y suscribiros si aún no lo estáis para no perderos vídeos de Black Ops 6 más que nada aquí estaba mirando la siguiente misión como habéis visto al discípulo ese lo maté bastante rápido fue el segundo discípulo que hacía pero porque no se movía lo dejé arrinconado contra la pared y como estaba ahí quieto pues lo maté fácil pero sinceramente eso creo que este arma la X13 está bien muy bien como para meterla en el top 5 pero la Renetti tiene ese puntito de de alcance un poco mejor de alcance entonces hice esta misión en verdad después la del cargamento porque no había ninguna de matar y después de esta hice la mega dominación que como veréis la mega dominación de cerca la reventé o sea es que no tenía nada que hacer contra este arma el arma más floja del top porque las demás están chetadísimas las 4 que se vienen a continuación pero bueno es que ya veis que fácil revienta la cabeza de la mega dominación y después de esto pues me subí aquí arriba para evitar que me hiciera las embestidas y y que me disparase el rayo láser mientras está en rojo también le podemos disparar que le hace muchísimo daño aquí no sé por qué no me disparaba el láser pero ya habéis visto que le he bajado la vida en un momento le deja la mitad de vida y le quedaban apenas un par de disparos los zombies cuando estamos subidos a un sitio que no se pueden subir nos tiran carne tenemos que tener cuidado con ellos y es que ya veis como le baja la vida es que a la mega dominación la mataba muy bien por eso aquí dije esto está igual que la renetti es que ya veis ha abierto la boca dos veces y ya está muerta y pues nada os enseño en el armero entonces el arma porque después de esto como en todas las partidas hice lo de la lápida para salirme y duplicarlo y por aquí estamos en el armero del juego con esta X-13 que es arma corta la X-13 automática con el cargador de amor de 50 proyectiles la munición de 9mm de gramaje alto la bocache silenciador Sonic XS cañón corredera XRK Sidewinder 6 y el láser acople de láser Verdant Hawk y después os enseño por aquí la renetti que la cambié ahora seguido para enseñarosla con la renetti no hice partida porque ya os he hecho bueno ya he traído vídeo con la renetti varias veces desde que pusieron el arma con el mod en automático esta no era que me equivoqué que tengo una muy parecida es esta de aquí la renetti con el kit de conversión de arma de automática que lo tenemos por ahí abajo a la derecha el kit de carabina Jack Ferocity que es lo que hace el arma automática y aumenta la velocidad y alcance de las balas también después el tambor de 50 proyectiles de cargador la munición de 9mm de gramaje alto la bocacha silenciador Sonic XS y para terminar la culata Ravage 8 que está por ahí a la derecha no me di cuenta que se veía en el directo cortado ahí un poco después pasamos a la siguiente partida que es con este arma con el Carrack 300 al final de la partida como siempre os enseño los accesorios y primero vamos al contrato que hicimos dos de Mega Dominación creo recordar el primero lo cogimos aquí en medio del mapa y si Mega Dominación en esta partida habían dos que casi me quitan el contrato ese el primero que cogí el de abajo a la derecha también tener en cuenta que si se ve un poco peor el vídeo de este vídeo comparado con los que suelo hacer es porque eso porque lo hice en directo está el máximo de resolución pero bueno espero que se vea bien para Youtube porque lo voy a subir así tal cual lo editaré como siempre máximo de calidad y eso ya veis que el arma a los zombies normales tiros en la cabeza les mata de un disparo a los de blindaje en zona 3 les mata de 2 el arma es semi automática dispara bastante rápido y a la Mega Dominación la revienta no la puse más arriba del top seguramente hasta la podría haber puesto en el top 3 justillo pero porque es un arma como he dicho semi automática y al ser un francoteador tiene poca movilidad la siguiente arma del top veréis que tiene poca movilidad pero con los accesorios que llevo está bastante bien entonces me subí aquí arriba para que me disparase la Mega Dominación la disparamos en la boca cuando hace lo del láser aquí le reventé la segunda cabeza ya ya veis que en nada le revientas la cabeza a la Mega Dominación y después me disparó ahí está el tercer láser y ya está muerto así de fácil que en serio este arma si no fuese por la movilidad me pasaba lo mismo con el otro sniper que estaba chetadísimo que han nerfeado esta temporada el SPX 80 que estaba muy OP pero eso no es un arma que crea que pueda llevar todo el mundo fácilmente tienes que ser bueno en zombies y saber jugar muy bien con armas que tienen poca movilidad y es eso no todo el mundo es capaz de jugar con armas de todo tipo y por eso la pongo más abajo en el top de lo que normalmente la pondría aquí me enfrenté a esta Mega Dominación que ya veis que le reventé muy fácil la primera cabeza pero después creo que me subí aquí arriba y se puso debajo y no le reventé bien la última cabeza creo recordar o me fui a subir a la casa de la derecha vamos a verlo ahora porque de esta parte sí que apenas me acuerdo pero ya habéis visto que igualmente la revienta o sea he reventado la Mega Dominación del contrato con esta Mega Dominación no tengo ningún problema así que si se puso a investir cuando se ponen a investir todo el rato las Mega Dominaciones ya morder son muy pesadas y esto lo hicieron desde la temporada 3 o 4 creo recordar vale la reventé fácil lo de que me subí en el edificio creo que fue con la ametralladora ligera que será en la siguiente partida la del top 3 así que eso como habéis visto la Mega Dominación la reviento facilísimo después hice otra más que también la reventé igual de fácil encima me tocó en el mismo sitio y os dejo aquí que le queda la mitad de la vida por no alargar mucho más el vídeo porque total ah pues mira fue en esta partida que me subí aquí arriba las escaleras estaban en el otro lado que me pasé de largo y aquí sí que se suben los zombies hay que tener cuidado cuando se suben que no te maten como me pasa a mí que no me di cuenta y me subieron como 10 detrás mío esto con cualquier arma no hubiese pasado lo mismo realmente fue un despiste por muy óper que estuviesen las armas no ahí no tenía mucho que hacer estando de espaldas pero bueno me los saco de encima los zombies la mega dominación ya veis como le baja la vida es que es una barbaridad este arma y ya estaría yo os enseño en el armero el arma con los accesorios antes de pasar al arma del top 3 pero aquí tenemos el armero con eso el Karak 300 con la munición calibre 300 incendiario la bocacha silenciador Sonic L el cañón Fleetline de 76,2 cm la mira Inlass KS-14 y para terminar la culata Karak OPS de este Karak 300 que es fusil de precisión y eso vamos con el top 3 que es esta ametralladora ligera la KS-Toff L SW que es nueva de esta temporada y eso os lo enseño en la partida que lo tenemos por aquí aquí tenemos el primer contrato que dice que es la mega dominación lo pongo un poquito antes vale aquí para que lo veáis desde el principio lo fácil que le reventé las las cabezas sin duda este arma lo he dicho con los accesorios que os voy a enseñar ahora después de enseñaros la partida tiene una movilidad bastante más decente que el fusil de precisión y por eso lo he puesto adelante y ya veis que con la cadencia que tiene es un arma que es mucho más fácil de usar que un fusil de precisión le revientas más fácil las cabezas a la mega dominación a él le revienta la segunda cabeza ya en menos de 30 segundos dos cabezas es una locura este arma y ahí estamos con la última el arma es una letra ligera que tiene muy buena muy buen alcance precisión a esta distancia que le estaba disparando estaba decente puedes controlarlo pero se va bastante el arma con los accesorios que llevo así que eso en zombies tampoco es que haga falta tener un alcance brutal pero tenerlo en cuenta que cuesta de primeras al menos cuesta pillar el retroceso de este arma y después de esta mega dominación hice otra más que os voy a enseñar por aquí esta también me pasó como el fusil de precisión tuve un pequeño despiste al subirme en el edificio pero bueno como siempre llego a las autorreanimaciones jugando en solo ya veis lo fácil que le reventé la primera cabeza después salí corriendo rápido porque me venían un montón de zombies a subirme al edificio para que me dispare la abominación tiré un mono pero creo que al final me mataron igualmente y no me acuerdo por qué ahí le reventé la segunda cabeza le seguimos disparando en el rojo ya veis como le baja la vida le quedaba menos de la mitad menos de un cuarto ya aquí tuve que matar a los zombies porque si no me mataban que me empezaron a subir todos a la vez al edificio pero a la mega dominación no le queda nada de vida si no hubiesen venido los zombies ya la hubiese matado tranquilamente y es ahí nos ponemos con la mega y ya está así de fácil con esta metrallada ligera que en serio es una locura esta metrallada ligera con la cadencia que tiene el daño por segundo es brutal en zombies os la recomiendo muchísimo y con estos accesorios que os enseño por aquí por aquí estamos en el armero metrallada ligera castoff lsw como decía la nueva de esta temporada con los accesorios la munición 5,45 perforante la bocacha silenciador vt7 spiritfire l después del cañón corto bombast t54 el láser corbus peck beam 5 y la culata sin culata ya os lo digo porque me acuerdo del accesorio ese que es el que aumenta la movilidad el láser aumenta mucho la precisión con la culata ganas la velocidad de movimiento pero pierdes precisión entonces esos dos accesorios se compensan entre ellos y ganas mucha movilidad después usé la ballesta que ya os adelanto que la han modificado la han subido bastante con esta temporada 6 lo cual no tiene ningún sentido y pensaba que la iba a poner en el top 2 pero al final está en el top 1 así que pasamos a la última partida que hice en el directo primero que son estas escopetas las del top 2 para hacerlo en orden para enseñaros en orden estas escopetas que pusieron como desafío de la temporada pasada de la última semana de la temporada pasada y están muy op con la subida que le han hecho esta temporada con la actualización porque ahora las puedes disparar semiautomático sin ningún retraso puedes disparar a saco como veréis ahora en la partida lo único malo es que no tienen casi alcance te tienes que poner muy cerca del enemigo para tener el daño máximo porque a la que te alejas unos 3-4 metros pierdes bastante daño como veis aquí a esta distancia lo voy a reventar pero lo mejor es bajar y reventarle de cerca y ya ves que de cerca revienta una barbaridad tienen muy buena movilidad las escopetas y ya veis que disparan rapidísimo y la mega dominación es que en un momento la voy a matar dispara la última vez bajamos a por ella aquí me mataron de lejos creo si fue con las escopetas es que sé que hubo una muerte más muy tonta en el directo pero no me acuerdo cuál fue seguro que lo veremos aquí no conseguía subir en el autobús para que la mega dominación me disparase ahora y desde aquí arriba a esta distancia le podemos disparar que ahí tenemos el daño máximo le quedaba menos de un cuarto de vida ahora y eso que perdí bastante tiempo disparando zombies y ya está y eso lo único con lo que igual tenéis algún problema es con el discípulo que el discípulo se aleja de de nosotros muchas veces y claro con unas escopetas que no tienen casi alcance podéis tener problemas en perseguir al discípulo pero creo que en el siguiente contrato justamente me tengo un discípulo hice uno de supervivencia que no os voy a enseñar porque ya habéis visto que a los zombies los destrozas fácil y mutiladores y demás también vamos con el discípulo que es lo importante de estas escopetas que es con lo único que podéis tener problemas no, el discípulo fue en la misión del aquí en la de supervivencia que os la pongo por aquí al final que es cuando vinieron los mutiladores y discípulos para que lo veáis que el arma eso tiene poco alcance pero con lo que destroza que hace insta que ir a todo de cerca no tendréis ningún problema con ella me tocó discípulo con la ballesta creo también pero la ballesta es que destroza todo la ballesta sí que hace insta kill a todo ahora mismo incluso de lejos y me vinieron los discípulos después del contrato creo recordar cuando se terminó o muy al final no, sí, ahora ahora me vinieron creo recordar ahí los tenemos enfrente sí ya veis nos ponemos pegados al discípulo disparándole desde abajo y le destrozas al discípulo nos revientas en un momento entonces esa es la clave con las escopetas estas ponerse muy cerca de los enemigos y disparar a lo bestia tienen mucha munición muchísimo daño de cerca la haces insta kill a todo es una locura y la última misión fue esta mega dominación que la he puesto un poco demasiado adelante vale os lo dejo desde aquí y así voy insistiendo mucho en que las escopetas pueden parecer de primeras flojías si disparamos un poco de lejos pero es que ya veis a esta mega dominación le reventé la primera cabeza pegándome a ella que ni siquiera le dio tiempo a dispararme y se quedó un poco bugueada porque se quedó ahí quieta me disparó otra vez el láser en vez de embestirme que esto sí que es raro igual porque no me disparó el láser con la primera cabeza y ya veis le reventé la segunda muy fácil y la tercera pues me subí aquí arriba para que me disparase lo del láser bajé a por ella y desde el autobús que es bastante cerca la reventamos creo que justo malgasté munición muy a lo loco y le me quedé a una bala de porque ahí estuve malgastando munición y me estaba haciendo lo del láser pero me estaba entiando carne en los demás zombies por eso no paro de ponerme placas y ya está así de fácil la mega dominación la hoja de ETH realmente fue como dispararle la última bala y ahora os enseño por aquí los accesorios de estas escopetas de la reclimer 18 con el kit de conversión de duales este kit de conversión los jack devastators lo pongo un poquito antes después la empuñadura trasera agresivo de empuñadura trasera como habéis visto el aliento de dragón del calibre 12 de munición la bocacha el obturador el slugger de láser y eso serían los cinco accesorios y vamos con la con la ballesta que como decía fue esta partida de aquí que la ballesta ahora mismo con la subida que le han hecho es top 1 de armas sin ninguna duda hice un par de contatos de mega dominación y con la primera mega dominación ya os digo que me quedó clarísimo con lo fácil que la maté creo que fueron 10-12 disparos para matarla solo es una locura con lo rápido que dispara la ballesta 10-12 disparos es que es como hacerle insta kill a cada cabeza así que eso aquí estábamos con la primera mega dominación le disparé para que me disparase le tiramos una flecha en el lateral y ya estaba la primera cabeza rota así de fácil a los zombies también le haces insta kill ahora mismo disparando en el suelo es que en serio no tiene ningún sentido en la subida que le han hecho de daño aquí me subí para que me disparase le reventamos la segunda cabeza con un par de disparos más y ya veis que le queda menos de la mitad de la vida y aquí le disparamos 6 disparos creo que fueron entre 4 y 6 más y ya está así de fácil y bueno mi cara de sorpresa en el directo lo decía todo creo y después hice el discípulo para que veáis para que veáis que este arma también siendo una ballesta tiene muchísimo alcance de daño y con los discípulos ves que también les haces insta kill necesitas bastantes disparos a pesar de ser explosiva para reventarle el escudo pero una vez le revientas el escudo que igual eran 4 o 5 disparos lo matas enseguida ahí con el sí con el quinto disparo le reventé y ya veis como le empezó a bajar la vida con 5 disparos más estaba muerto y es que 10 disparos los haces en un momento con la ballesta es una barbaridad y nada con esto terminamos el top 5 del resumen que hice ayer de directo os enseño por aquí los accesorios del arma en el armero la ballesta que es fusil táctico del modo warfare 2 con la culata speed track eco el cable de 28 hebras los virotes blast cap de 51 centímetros que son los virotes explosivos después el acople tope de mano F-Tack MSP98 y los arcos SO momenti y con esto espero que os haya gustado el vídeo si es así se agradecen muchísimo todos los likes y todo el apoyo en el vídeo cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios y suscribiros al canal si aún no lo estáis para perderos próximos vídeos que vaya subiendo próximas semanas y Black Ops 6 hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!